¡Ay, qué lindo! ¡Deje, deje, deje! No quiero que me besen, que me abranquen. ¿Quién no? Un par de cervezas, ¿quién es eso? No, no, no se desubique, te interesa que este es un programa para todas las familias. ¿Cerveza? Se ve que no nos ha escuchado el señor. No, Alberto, el atajo nos ha dejado completamente abandonado. Y hablando de alcohol, oh, gente, ¿qué tema es esto? Ah, Justin Timberlake. ¿Qué hiciste, Justin? ¿Se acuerdan de Justin Timberlake para la señora que está en su casa y le perdió la pisada? Justin era parte de lo... ¿Cuál era de todo ese grupito? No me acuerdo. Dice, Justin Timberlake rompió el silencio y habló de las polémicas fotos con otra mujer. Pero resulta que ahora les vamos a ampliar. Claro, el tipo está casado. Dijo, bebí mucho y me arrepiento. Cuéntenos. Hace unas semanas, un medio inglés publicó fotos de Justin Timberlake en una situación sospechosa con una mujer que no es su esposa, que es Jessica Biel. Qué sospechosa, ¿cómo está? Gracias. ¿Qué? No, no, para, 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 para. Justin Timberlake está casado con Jessica Biel, o sea, una de las mujeres más hermosas de Hollywood, que ha hecho esta serie que está en Netflix. Bueno, ha hecho varias series y películas, ahora no me puedo acordar una que vi yo, que ella hizo la primera temporada y la segunda creo que la produjo ella, o al revés, la primera la produjo y la segunda actuó. Una serie espectacular. Sí, es hermosa y súper talentosa. La cuestión de las imágenes se lo vio el cantante de la mano con la actriz Alicia Wineway en un bar de New Orleans. Algo que llamó la atención fue que la mano de Alicia estaba sobre la pierna de su compañero, sí, la pierna, la pierna, con quien está rodando una película y que él no llevaba su anillo de boda. Oh, y esta es la gran vicuña de Suárez, se ponen a filmar juntos, no, y le dan matraca en los camarines y en el, ¿cómo era? Bueno, pero no, él dice que no. Después de varios días de silencio, Justin decidió hablar y lo hizo realizando unas disculpas públicas hacia su esposa en sus redes sociales. Intento alejarme todo lo que puedo de los chismes, pero por mi familia siento que es importante aclarar rumores recientes que están haciendo daño a las personas que amo, dijo. Hace una semana tuve un gran lapso de juicio, le dijo. ¿Lapso de juicio? Pero déjenme ser claro, no ocurrió nada entre mi coestrella y yo, comenzó. Después aclaró, bebí mucho esa noche, me arrepiento de mi comportamiento, debía haber actuado mucho mejor. Este no es el ejemplo que quiero ser para mi hijo, pido disculpas a mi increíble esposa y a mi familia por hacerles pasar por esta situación embarazosa. Estoy centrado en ser el mejor esposo y padre que puedo ser, agrego. Y bueno, tanta aclaración por una mano en la rodilla, no sé. Claro. ¿Vos decís que hubo algo más que una mano en la rodilla, Joaquín? Nos está escribiendo Flavia Fochessato, le estoy preguntando cómo le fue, discúlpeme. Terminó de rendir y dice, estoy yendo para allá. No, venga, ridículo. Le quiero saber cómo te fue. Yo creo, habiendo estado en el farandulaje, digamos, que la manito de ella en la pierna indica que ahí hubo algo. Sí. Lo del motorhome, de la china, ¿viste? No sé. Es como que... ¿Hubo o...? Y las mujeres, me van a odiar algunas mujeres, pero hay mujeres que hoy están como que... Se le tiran encima a los tipos, no importa si están casados, de novio. Y esto es falta de código, capa. Entonces, yo creo que... Sí, de todas maneras, él es quien tiene el compromiso con su mujer, obviamente. En este caso, la mujer propuso, capa, y el hombre dispuso. O al revés. Ahora, la manito en la pierna. En la rodilla. O sea, imagínate, lo veo, coqueto, dale, corto el brazo a ella y a él la pierna. Apa, ya sabes, coqueto, ¿eh? Qué compliquete, mamita. Habría que ver. Lo que pasa es que lo peor, ¿saben qué es? El papelón público. Porque si no lo conoce nadie, no te conoce mengeche, tú decís, bueno, ahora, te conoce todo el mundo, obviamente que está bien que haya salido dar explicaciones. Hay que ver si esa pareja no se rompe porque la expuso. A lo mejor Jessica, a la vez, estaba con otro hombre en ese momento. No, tipo poliamor, usted dice. Pero cuando el hombre te expone así, es porque si la vas a hacer. Si la vas a hacer, hacela bien. No, no la hagas, no la hagas. No, no me amenace a Oliva a través del vidrio. Me asusta. Cosi, no llegan más mensajitos. Ya sin tíglarle que le estoy contando a Oliva, metiéndole los cuernos a Jessica Biel. O sea, no hay forma. Con ese mujerón, ahora, es al pedo. Tienen a Pampita y quieren a Nicole. Tienen a Nicole y quieren a la Coqui. ¿Cómo puede ser? Hombre, tan, tan... Gata, flor. Claro, y si la mina te acosa, está cargando. No le tengo.